Estamos con la doctora Patricia de la Pietra. La semana pasada salió un fallo que generó polémica relacionado con un divorcio donde el juez no le dio la razón, desestimó un pedido de la parte demandante para incluir dentro de los argumentos de la infidelidad mensajes de texto de su cónyuge y que habían determinado que ella descubriera que le era infiel. Patricia, ¿no sirven entonces los mensajes de texto para comprobar infidelidad? Lo que pasa es que el divorcio contencioso por causal tiene distintas causales. Entre ellas tenemos la causal del adulterio, que es la primera y la más grave. Ahora bien, ¿cómo se prueba el adulterio? ¿Se puede probar el adulterio a través de un mensaje de texto? ¿O a través de algún correo electrónico con carga erótica? No. Es decir, acá lo que la cámara dijo es, señores, para que exista adulterio tiene que haber relación carnal. Es decir, que la prueba tiene que ser en 3D. Es decir, usted tiene que tener fotos o filmaciones de esa relación. Ahora, el resto de las pruebas que usted aporte, como sean mensajes de textos o sean correos electrónicos y demás, hacen a otra causal del divorcio que es precisamente la injuria, la injuria grave. Es decir, usted puede acreditar, pero digamos, tratando de incluirse en esa causal, invocando esa causal, la causal de injuria, que su marido le era infiel o que tenía alguna relación o algunas otras fantasías con otras personas que a usted la injurian y que por lo tanto corresponde el divorcio. El tema en este caso concreto fue que se encaró el divorcio a través de la causal del adulterio. Y esa causal, le vuelvo a repetir, tiene que ser en 3D. Es decir, usted tiene que acreditar efectivamente que hubo relación carnal. O sea, no solo una simple llamada o una simple mirada o una simple cartita, sino que hubo relación y eso no se pudo probar. Ahora bien, ¿para qué sirven entonces los mails, los correos, los mensajitos que usted pueda encontrarle a su esposo o a su esposa? Bueno, sirven precisamente para abonar esta teoría de la injuria, es decir, esta causal de la injuria para luego enrolarse dentro o peticionar un divorcio contencioso. Así que recuerde, no es que no sirve, no sirve para acreditar el adulterio. Es decir, ¿cómo aprueba usted el adulterio? Si su esposo o su esposa, si su esposa queda embarazada de otra persona o su esposo tiene un hijo con otra persona, bueno, ahí la prueba de acabar del adulterio. O si no, bueno, saliendo o entrando a un motel o una filmación, digamos, bastante hot, que le encuentren en el celular, pero que lo comprometa. Que no es descabellado ahora pensarlo, porque ahora todo el mundo para erotizarse se filma. Claro, exacto. Bueno, eso, entonces, ese sí serviría para la causal del adulterio. Pero usted recuerde siempre, es decir, cuando uno plantea, usted tiene a lo mejor la plena certeza de que eso está ocurriendo, obviamente no lo ha visto, pero lo sabe. Bueno, lo enrola, digamos, al divorcio a través de la causal, lo ingresa a través de la causal de injurias graves. Que las injurias también van a ser consideradas por el juez de acuerdo a la situación económica, de acuerdo a la situación social, la educación de las partes. Porque, bueno, hay algunas cosas que en determinadas parejas no parecen injurias y en otras sí. Bueno, eso lo tendrá en cuenta el juez, pero sí le sirven los mensajitos o las fotos o los correos que usted encuentre con carga erótica para esto. Gracias, Patricia. No, por favor.